Agradecemos la participación del profesor en nuestro foro y lo invitamos a dar inicio a su presentación. Les recordamos que al finalizar se extenderá un espacio para las inquietudes del público y se les recibirá antes de salir la encuesta de satisfacción del evento. Bienvenidos. No es la idea que yo voy a hablar aquí una hora y media y después ya vais a hablar. La idea es hacer distintas cosas. No sé si algunos ya han leído lo que ya decía Einstein. Todos los imperios del futuro serán imperios del conocimiento y solamente los pueblos que entienden cómo generar conocimiento, cómo protegerlo, cómo buscar jóvenes que tengan la capacidad para hacerlo y asegurarse que queden en el país y que no se van a otros países que llamaríamos al brain drain, serían países exitosos. Los otros, por más que tengan recursos materiales, materias primas diversas, literales extensos, historias fantásticas, probablemente no se queden ni con la bandera ni con sus fronteras ni mucho menos con éxito económico. Entonces Einstein 1940, no he encontrado la cita exacta ahí, pero salen distintos libros. Ya sabemos que copiar citas de libros y de internet está prohibido en la parte académica, pero para presentaciones quedan bien. Yo creo que es una cita interesante. Lo que voy a presentar ahora son unos conceptos que es innovación y que es competitividad y relacionar ambos aspectos viendo otros determinantes de la productividad y por ende de la competitividad y el éxito económico de un país para ver qué son los límites de los distintos aspectos. Curiosamente le he publicado una revista del ITM, otra universidad de esta ciudad, el Instituto Tecnológico de Medellín, donde podéis encontrar el texto y dentro de poco saldrá un texto más amplio y más generalizado en España. Entonces vamos a ver qué es innovación, algunos conceptos básicos para entender algunos aspectos, qué es competitividad, qué son las limitaciones de algunos determinantes de la productividad y la posición central de las empresas en el sistema de innovación. Vais a tener en PDF toda la presentación. Así no tienes que sacar fotos y, como si queréis, no hay problema, pero os vaya a pasar este. Lamentablemente algunas cosas tienen que leer y entonces tienen que mirar en vez de a vosotros, pero bueno, no... Entonces innovación, el manual de Oslo, que es el manual que se utiliza desde RIAO, inicialmente desde países escandinavos, pero que se utiliza en la OECD para medir qué es la innovación en las empresas y en otros sectores. Este manual dice que una innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, bien o servicio, proceso, método de comercialización o método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar del trabajo en las relaciones exteriores. Bueno, es una definición un poquito muy formal porque es para la medición. La innovación, quien quizás más ha trabajado sobre esto, como los autores o economistas antiguos o más. Bueno, ahí nos queda un trocito cortado. Pero la innovación implica desarrollo de inventos, institucionalizando nuevos métodos de producción, introduciendo nuevos productos de innovación o servicios de mercado. Y lo que dice Chumpeter también es la innovación, muchas veces lo que se llama destrucción creativa. Es decir, un nuevo producto deja obsoleto un producto antiguo. No sé si vosotros todavía habéis conocido los discos de vinilo, pero los CDs ya han dejado obsoletos discos de vinilo. Y ahora internet con el AMP3 ya ni los CDs en un futuro próximo van a ser importantes. Y entonces Chumpeter, el mismo trabajo, dice que innovación es innovación de productos, nuevos productos, nuevos procesos de producir estos productos, nuevos mercados, porque cuando él escribe en 1934 buscar nuevos mercados con un producto ya existente, todavía fue muy importante. La globalización hoy en día es un nuevo producto, muchas veces entra ya en todos los mercados al mismo tiempo. El empleo de nuevas materias primas, ahora está muy de moda el grafeno, que es un producto nuevo que va a ser muy importante como material, y por lo tanto lo vamos a ver mucho, que son premios Nobeles de hecho, y nuevas formas de organización. El fordismo, la producción en cadena, en Japón de los círculos de calidad, todo tipo de nuevas formas de organización. Lo que también es muy importante que la innovación son combinaciones nuevos de productos existentes. El teléfono móvil, hoy en día es cámara de fotos, es internet, tiene de todo. Entonces, el cámara de fotos no fue nuevo, internet, hombre, es relativamente nuevo, pero, oye, existía mucho antes que el teléfono móvil. Y entonces, muchas veces son nuevos productos. Voy a dar dos ejemplos españoles, porque yo trabajo en España y lo tengo más estudiado. Pero los dos patentes, quizás más importantes de España, fueron la fregona, no sé si aquí se utiliza la palabra fregona, que es un palo con una tela para no limpiar de rodillas el suelo, pero con el palo, mojando el palo. Trapero. Trapero. Y los chupa-chups, que al final es un caramelo con un palito. Y entonces alguien puede decir, no, pero hombre, poner un caramelo al palito, hombre, es un producto nuevo y por la tanta es innovación, pero no tiene tecnología detrás. Pues sí. Se han estudiado durante unos cuantos años que el caramelo no se cae del palito, porque el caramelo se cae encima de la ropa del niñito o del niño, la madre ya no compra, porque tiene que limpiar. Pero al caramelo también hay que, hombre, un chupa-chups tarda mucho, pero no demasiado, porque si no, no vende nada. Entonces hay mucho estudio detrás de este aspecto. Si hablamos de nuevas combinaciones, Microsoft inicialmente empieza con el sistema operativo. No es que lo desarrollaba Bill Gates, compraba distintos productos y distintos aspectos, lo juntaba, pero lo compraba de tal forma que se quedaba con los derechos de propiedad de muchos de los aspectos que utilizaba. Y por lo tanto, solo. Entonces, hombre, es claramente un ejemplo mucho más importante que este, pero este en España me funciona muy bien porque todo el mundo lo conoce. Otro aspecto muy importante es el conocimiento tácito y la información codificada. Cualquier producto tiene un conocimiento codificado que se escribe exactamente lo que es. Muchas medicinas, farmacéuticos, es una fórmula química y si sabes algo de la química lo puedes proteger. Y entonces, si un producto es puramente información codificada, es fácil de copiarlo. Entonces la única forma de protegerlo es un patente. El coste de desarrollar un nuevo fármaco son más o menos 800 mil millones de dólares. Claro, si tú inviertes 800 mil millones de dólares en un producto que es una cosa puramente una fórmula química y te lo copian al mismo día, ¿para qué voy a invertir? Entonces la protección es importante para garantizar que se siguen invirtiendo. Información codificada quiere decir que la transferencia tecnológica es fácil, aparentemente, ya volvemos un poquito más sobre este, y por lo tanto se convierte en un bien público accesible. En internet se baja la música, gratis, yo por supuesto nunca la hago, pero bueno, algunas personas sí, yo también. Componente tácito, no codificada. Hay conocimientos, hay productos muy complejos que es muy difícil copiarlo. Si tú quieres proteger tu producto mediante un patente, tienes que dar toda la información exacta de cómo es el producto, cómo es así, no sé qué. Y entonces, si es un producto que vendes en el mercado, lo patentas porque es la única forma de proteger. Si es un proceso de protección muy complejo y lo mantienes en secreto, funciona mejor que un patente. Y entonces, hay cosas no codificadas. Los médicos estudian seis años para ser médico y no son médico. Primero tiene que ser cuatro años de prácticas al lado de un médico, operando todos los días porque no tienen los conocimientos tácitos. Y por mucho que yo aprendo con la información codificada, cómo chutar un balón en una esquina de una portería, James lo hace mejor. Porque tiene un conocimiento tácito que yo no tengo. Y habilidades, tampoco vamos a engañarnos. Entonces, la transferencia tecnológica es muy costosa en tiempo y en producto. La mayoría de la electrónica en los años 80, 90, lo que se desarrollaba durante tres años en producto, se copiaba en un año y medio. Si llegamos, si vamos muy rápido, pero no creo, vemos el dato exacto. Pero, por lo tanto, en la mitad del tiempo, a mitad del coste. Y, por lo tanto, la limitación es importante. Pero si es un producto de conocimiento tácito, pues no tenemos el mismo problema. La información codificada la relacionamos muchas veces con un producto, un diseño dominante. Cuando ya tenemos especificaciones exactas del producto. En los años 80, ¿cuántos sistemas operativos había en ordenadores? Uno, en los años 80, 42, 45, unos 50. No había, todavía Microsoft no tenía liderazgo. No había casi, a ver si no me confundo, si me recuerdo bien, los PCs estaban saliendo poco a poco. IBM, una de las grandes empresas, líderes de informática, que en aquella época, dice, bueno, si vendemos cuatro PCs, no sé, olores personales, al año sería un éxito. Se equivocó. Quien sí tenía la visión, y que es importante tener una visión, del mercado futuro fue Bill Gates y el de Apple. Pero IBM perdió la lucha en portátiles, en portátiles, en sobremesas, porque pensaba que no había mercado. Una vez que el producto es un diseño dominante, hablamos de información casi codificada. Mientras, al primer ciclo de un producto, todavía están compitiendo entre ellos distintos diseños, y no se sabe quién va a ganar. Y entonces las empresas imitadoras o que quieren copiarlo, no se atreve porque no sabe si lo que ellos desarrollan es el sistema operativo que después gana. En los años 80, comprabas un ordenador, mi primer ordenador fue un Commodore 64, que la impresora tenía que ser de Commodore 64, y cualquier fichero que tenían, ahí no podían utilizar en ningún otro ordenador, solamente los de Commodore. Hoy en día todas las marcas, hasta Apple y Microsoft ya, más o menos puedes utilizar todo. Aquí algunas cosas, repito porque está por escrito lo que he dicho, para que la tenéis en fotocopia cuando llega. La información codificada, se supone que son los productos, ya al final avanzaban el ciclo del producto, y entonces son predecibles más o menos. Las empresas saben los próximos tres años qué pasa con los teléfonos móviles en los próximos tres o cinco años, y la frontera tecnológica sería igual, que es una idea neoclásica. Los neoclásicos pensaban que toda la innovación, o sea, la transferencia tecnológica fue una cosa perfecta, todos los países y todas las empresas tenían el mismo nivel tecnológico, y ya sabemos que no es así. Los alemanes, tecnológicamente, son mejores que los españoles, y los españoles mejor que la mayoría de los países. en África, o bueno, todos. Si hablamos de conocimiento tácito, existe diversidad, y cada empresa tiene sus tecnologías en parte protegidas y en parte publicadas. Por supuesto, el conocimiento tácito y la información codificada son complementarias. Hay que ser ingeniero para entender un libro de ingeniería. Hay que ser. ¿Nosotros podéis aprender un idioma sabiendo, teniendo un libro de gramática, de fonética, y un diccionario, ¿podéis aprender un idioma? ¿Sí o no? Con el libro, sin profesor, sin nada. ¿Por qué es el libro? Teóricamente sí, pero la gran mayoría de las personas no lo consiguen. Necesitas un profesor que te enseñe la parte tácito. Y después ya no hablamos de chistes. Yo llevo 30 años en España y ya casi entiendo todos los chistes. Y al doble sentido, hay muchos chistes de los toros, y no sé qué, y de repente un chiste y empieza todo a rir, y yo río por si acaso. Y después pregunto a uno de los que está a mí y la oye. Este, y resulta que una película muy famosa en los años 80, cuando yo no vivía en España, salía un niño gritando de esta forma tan rara, y este es el chiste. Hay cultura, hay partes que no sabemos. Entonces, ahora mismo, un libro de recetas, pues oye, muy bien, pero yo pongo el libro de las recetas, empieza a cocinar, y no tengo mucho éxito. Segundo aspecto, innovación radical e incremental. La innovación incremental son pequeñas mejoras, eficiencia técnica, la innovación incremental del teléfono móvil, muy importante, es la batería, que aguanta más. Casi los teléfonos, cada seis meses saca un teléfono mejor, que podría haber sacado directamente muchas innovaciones, pero para que sigamos comprando el mismo producto, no voy a preguntar cuántos teléfonos habéis comprado cada uno, pero la mayoría, más de dos o tres. Porque cada vez que se, oye, pues este teléfono, la cámara es mejor, no sé qué, pues cada uno, es lo que se llama obsolescencia programada. Y muchos productos, los impresores pequeños, después de dos años y dos meses, o sea, después de la garantía, o después de cien mil copias, deja de funcionar, porque tiene un chip dentro, me ha acabado el tiempo, que compro otro. Y entonces, hay en internet algunas formas de quitar el chip, pero eficiencia, estandarización del producto, un diseño dominante que hemos hablado antes, flexibilidad, cambios y mejores reglares de productos, o sea, procesos de producción y productos, perdona, la eficiencia del sistema productivo, o nuevas prestaciones, ampliaciones, un teléfono, claro, el teléfono móvil de aquella época, hasta la más pequeña, bueno, ahora vuelve a crecer, porque nos hacemos mayor y no se ve bien la pantalla. El primer teléfono móvil pesaba 4,5 kilos. Y frente al teléfono móvil, porque en Galicia, en España, no tenía una línea fija, y entonces hicieron una cosa muy rara y los granjeros la ponían encima del tractor y anda, andando. Innovación incremental, pequeñas mejoras, Windows, más o menos hasta, bueno, yo que ya soy mayor, más o menos hasta Windows NT, que está ahí en 1993, cada versión de Windows realmente mejoraba mucho el programa. A partir de ahí, yo noto ninguna mejora. Yo admito que no hago juegos, no hago gráficos, no hago cosas muy completas, pero a partir de ahí es vender el mismo producto. El Windows, ya no me recuerdo, es el 2008, que le quitaron al mercado porque fue tan malo, que funcionaba mal y le quitaban en tres meses. De nuevo, obsolescencia programada. Innovación radical, estas ya son las cosas, lo que hemos dicho antes, la creación destructiva, tecnologías que dejan obsoletos las tecnologías que existían antes. Acortan bruscamente el ciclo de vida de un producto y es más, cuando las empresas intentan introducir un nuevo fármaco, puede ser que cuatro o cinco empresas hagan un fármaco parecido, pero a precios y costos es muy distinto. Tú llegas al mercado y resulta que viene otra empresa al mismo tiempo, un poquito más tarde y te quita al mercado una pérdida de 800 mil millones. Y entonces es muy importante prevenir o intentar prevenir lo que está pasando. Y la creación destructiva implica que el producto pilla lo más rápido su valor. Aquí vemos alguna cosa de capacidad. Ahí tenéis uno de los primeros ordenadores. El ENIAC 1950 18 mil lamperitas y cada lamperita es binaria, serie 1 y utilizaba más o menos la energía yo creo que de un pueblo de 35 mil habitantes de aquella época. Pues en este que sale el avión pues tiene mucho más capacidad que este y al pequeño del Scandisk ya ni hablamos de un terabyte un TV para decirlo así y entonces es otra forma de innovación. Aquí tenemos algunos ejemplos de los cinco ideas de Chumpeter de innovación y algunos ejemplos y entonces al Tetrabric ¿Al Tetrabric os suena, no? ¿Sabéis qué es, no? Tetrabric para mantener la leche fuera del frigorífico. Tetrapac yo soy medio holandés Tetrapac es muy innovadora Tetrapac es un producto innovador pues sí si la abrís tiene distintos capos de aluminio de no sé qué de no sé cómo muy malo para el medio ambiente por cierto pero el señor de Tetrabric bueno Tetrapac no fue mucho más pobre que Bill Gates un poquito más pobre pero no mucho más ¿Por qué? Porque cada Tetrapac que vendía al mercado cobraba un centímetro medio y medio o dos centímetros y medio y se vende mucho los portátiles también se venden mucho pero no tanto bueno aquí tenéis distintos ejemplos no voy a entrar en todos pero no pero la imprenta de Gutenberg que fue una innovación muy importante que dejaba obsoleto al poder de la iglesia en aquella época porque ellos fueron los que vendieron libros copiaban los libros a mano muy bonito y después tenemos los los impresores de hoy en día que son pequeños cambios ¿Qué es importante las innovaciones radicales lo que se llaman las innovaciones claves que modernizan el sistema productivo en su totalidad es decir que son arcaíos tecnologías que nos cambian totalmente ¿Qué es el problema de la informática hoy en día? que ya no nos puede mejorar mucho la parte eléctrica un producto nuevo basado en eléctrica pues si el cepillo de dientes es eléctrica el abralata es eléctrica pero ya no hay cosas nuevas que se pueden vender o sea la tecnología una vez que se aplica a todos los productos ya no podemos aumentar la productividad vamos a ver un ejemplo los TIC efecto multiplicador tenemos el TIC como una innovación radical inicial los errores y programas informáticos tenemos los cambios incrementales que ya hemos hablado y nuevas tecnologías pero los TIC se aplican al sector de consumo duradero lavadoras equipos de música teléfono móvil o sea aumento la productividad y la calidad de los productos de este sector producción industrial fabricación computrizada CAD CAM flexibilidad de producción antiguamente cuando Ford introduce al coche Ford en producción de serie decía los vendedores oye no podemos usar otros colores porque los clientes piden otro color dice Ford no hay problema puedes vender el color que quieras con tal que sea negro porque cambiar el sistema de producción para cambiar el color aumentaba un 10-15% el coste del coche entonces ahora es todo flexible tú pides el color que quieres y no pasa nada transporte el GPS comprar billetes de avión de booking de hoteles por internet sector financiero la banca electrónica los cajeros automáticos la medicina ecografías resonancia magnética gestión empresarial el código de barras es muy importante porque el código de barras es para una empresa es un sistema que controla todo yo que vengo de una familia de supermercado cada primer domingo de mes mi padre mandaba a todos los hijos por suerte fuimos seis al supermercado a contar todos los productos a apuntar todos los precios y sumar todos los precios casi a mano porque calculadores tampoco había mucho telecomunicación y navegación por supuesto y el sector público estadísticas hoy en día las estadísticas tenemos muchos porque es fácil de sacar qué quiere decir con esta donde iba al efecto multiplicador de la nueva tecnología clave qué son las nuevas tecnologías claves de la siguiente periodo pues ya veremos se hablan de cinco revelaciones tecnológicas la revelación industrial que son las máquinas ahora vamos a ver algún ejemplo aumento de la productividad de las máquinas pero promedio por seres humanos o por animales época de máquinas de vapor ya las máquinas promovidas por máquinas de vapor y el ferroqueril el ferroqueril muy importante porque hay que vender todos los productos y hay que transportarlo época de hacer ingeniería pesada petróleo automóvil producción en masa que empieza en 1908 que empieza la producción en masa en serie época de informática y las telecomunicaciones y cada 50 o 60 años hay una nueva oleada este está copiado y aquí debería que estar porque suelo ponerlo pero de Carlota Pérez y su libro sobre las revelaciones tecnológicas está en internet gratis en español si lo creéis en inglés tenéis que pagar Carlota Pérez es latinoamérica y dice mira todos los que quieren inglés pues tiene dinero y que pagan y los en español pues todo gratis y también las presentaciones está bien ¿qué sería la nueva revolución tecnológica? no sabemos el grafeno muy importante porque los teléfonos móviles que salieron a marcar que casi se puede doblar es grafeno es un producto muy fuerte muy fino no pesa nada y es transparente si alguien quiere saber lo que es buscáis en internet pero es un producto muy interesante nanobiotecnología ya llevamos muchos años la impresora 3D la nueva generación de robótica que calcula que en latinoamérica en muchos países se pierde un 50% del empleo porque se puede automatizar casi todo pero no sabemos no bueno aquí dudas preguntas sobre esta primera parte de unos conceptos que volvemos sobre ellos en el resto de la presentación para algunos ejemplos dudas preguntas comentarios ¿cómo está en latinoamérica ¿cómo está en latinoamérica? 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 de esta hablamos más adelante este incluso algún dato de Colombia yo creo que sí tengo aquí puesto ¿qué es competitividad? bueno voy a leer algunas definiciones que he recogido para que tengáis una idea pero la tengo que leer porque no de memoria no la sé la competitividad de una empresa significa su capacidad de producir y vender productos y servicios de calidad superior y costos más bajos que sus competidores nacionales y internacionales la competitividad de un rendimiento de ganancias a largo plazo de una empresa y su capacidad para compensar a sus empleados y proporcionar rendimientos superiores de sus propietarios bueno suena lógico no creo que se puede objetar mucho cuando ya hablamos de competitividad esto es competitividad a nivel de empresa se habla hoy en día mucho de competitividad a nivel de países y este realmente yo hablo más de países que de empresas competitividad es al grado que una nación puede bajo condiciones de libre comercio y mercado justo producir bienes y servicios que cumplen con la prueba de los mercados internacionales o sea que es competitivo a nivel internacional y que mantiene y expande los ingresos reales de la gente del país a largo plazo este es una de OCDE que ya lo copiaban de Andrea Tyson en 1984 pero bueno la comisión europea la copiedad de una nación es la capacidad de economía para proporcionar a su población altos y crecientes niveles de vida altos tasas de empleo de manera sostenible que ya quiten este mercado justo libre comercio ya no es importante ¿qué dice Krugman? porque cuando hablamos de competitividad muchas veces hablan de comercio internacional no si exportamos mucho somos muy competitivos Krugman dice bien olvídalo la competitividad es una observación peligrosa sostiene que no se puede simplificar la medición de la competitividad de un país según su fuerza en el mercado internacional pero lo que cuenta es la productividad porque al final la productividad es la cantidad de productos que puedes producir en un tiempo dado y cuanto más produces más altos niveles de vida después el problema es la distribución de esta riqueza ahí ya ya es otro tema no voy a entrar mucho de hoy porque no no trato hoy este tema pero tengo un artículo escrito sobre este de oye pues cómo se distribuye y en el futuro es lo importante que los robots nos quita el trabajo no me importa tanto el problema es que si los robots se quitan el trabajo y unas pocas se quedan con el dinero y el resto se queda sin nada pues ya ya es más difícil ¿y por qué no es tan importante la exportación? sigue siendo importante no entendáis que yo aquí voy a decir no yo como Trump mi país primero no 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 yo totalmente en contra de Trump yo creo en libre comercio pero lo que necesitamos es productividad porque en los países la gran parte lo vende en el interior dicho de otro modo en Estados Unidos se exporta 13,6% sus productos en Alemania 46 pues claro hombre Alemania no es un país pequeño pero relativamente pequeño comparado con 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 Estados Unidos en Holanda se exporta 130% del PIB porque importamos mucho y después exportamos el producto pero Holanda es un país de 200 kilómetros por 300 kilómetros o sea nada un chiste Colombia 14% China casi un 20% siendo un país grande pero tiene una política entonces es importante fijarse en tu poder en el mercado internacional sí porque sobre todo para los países menos innovadores como Colombia o los países latinoamericanos pero incluso España tú mucha tecnología tienes que comprar en el exterior si no exportas y por lo tanto no obtienes divisas no puedes comprar tecnología pero que no o sea mi objetivo en la presentación de hoy es haceros preguntar ciertas cosas y pensar ciertas cosas exagera mucho muy muy sesgado mi ponencia de hoy políticamente incorrecta científicamente incorrecta pero las ideas que hay detrás pues para que pensáis un poquito y bueno yo entiendo espero que son cosas que no veis en la idea como dice Premis lo que hay que hacer es sacar la ventaja tecnológica la información del comercio internacional no solamente es obtener ingresos pero aprender imitar y copiar cosas y ya llegamos a un sistema nacional de innovación que es un enfoque muy política y dice que transformar al tejido productivo a sectores basados en alta tecnología sobre esto volvemos más adelante aquí he puesto la definición pero no y aquí Krugman lo dice lo que es importante es la productividad se repite ¿no? esto ya ha dicho antes importante de innovación como detenimiento de la productividad vamos a un ejemplo muy claro del principio de la industrialización la primera máquina en cuanto a aumentar la productividad de los seres humanos a partir de la primera máquina de productividad del laboral sobre el algodón 10 veces 20 veces 15 veces 2 veces 50 ¿quién pide más? aquí vamos el hilandero manual 50 mil horas de trabajo la primera máquina Compton 10 mil o sea un aumento de productividad de 25 veces que quiere decir que en Inglaterra bueno vamos a seguir un poquito más adelante la máquina de 1990 40 horas o sea aumento la productividad mediante la introducción de máquinas que es innovación de proceso 1250 veces más se produce hoy en día entonces el gran problema es que la destrucción de la riqueza que se obtiene aquí no 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 se hace así el hilandero manual indio sigue siendo bastante desventaja John Kaye que uno de los inventores de muchas máquinas le quemaban su casa John Kaye fue al Bill Gates o Steve Jobs de hoy en día le quemaron su casa le quemaron sus máquinas según lo que se dice se fue huyendo a Inglaterra y se murió pobre yo no lo creo lo que yo entiendo es que montó como una empresa en Francia porque él trabajaba para una empresa él no se quedó con los beneficios como Bill Gates Bill Gates se quedó con sus propios beneficios él hizo un producto el apartante se quedaba la empresa y él se quemaba la casa y ya está pero bueno entonces ahí dice oye pues oye son máquinas de producción industrial después hay en el sector de textil por supuesto también mucho innovación de productos tejidos de alta tecnología ignífugos antibacterias pero bueno no entró mucho en ello vamos a revolución verde la agricultura más de lo mismo incluso más en la agricultura en 1900 se requiere una hectárea de tierra un año de trabajo para alimentar a dos personas perdón aquí falta un S actualmente la misma hectárea alimenta a 20 personas de base de un día de trabajo qué quiere decir que con un cálculo de 40 horas semanales que no es real porque se trabajaba mucho más antes o sea que todavía más que los 3.000 aumenta la probabilidad de unas 3.000 veces yo creo que hay mucho más pero no para no pasarme con 3.000 ya vamos bien cómo se hace con tierras cada vez peores porque los agricultores primero buscan las mejores tierras fertilizantes en evasión de nuevos materiales en vez de los productos que producen las propias vacas para fertilizantes hace fertilizantes industriales maquinaria industrialización nuevas variedades de semillas nuevas formas de usar la tierra o sea que antiguamente se utilizaba la misma tierra el mismo producto durante unos pocos años y cuando ya no había mucha fruta se quemaban y se iban a nueva tierra ahora cambian cada año de tipo de producto claro no es el mismo tener una máquina que hacerlo a mano ¿se puede mejorar la competitividad invirtiendo en más capital por trabajador? ¿sí o no? ¿sí o no? por supuesto no cabe duda lo que sí vamos a ver es no cabe duda hasta cierto nivel no cabe duda que hay tres y dos máquinas entonces vamos a hablar no sé si habéis visto en algún momento porque bueno supongo que habéis visto en algún momento la carrera de rendimientos marginales decrecientes ¿no? y si no pues lo voy a contar y si lo habéis visto también lo voy a contar o se queda agua dado que vamos a fabricar cualquier bien o servicio necesitamos combinar de forma óptima varios factores productivos normalmente tierra, trabajo y capital y en la industria trabajo y capital porque la tierra para la industria no es que no es importante pero no es tan importante entonces si solamente acumulamos más trabajo o solamente más capital tenemos rendimientos marginales decrecientes que vamos a explicarlo en los próximos 5 o 10 minutos de forma muy amplia tenemos un aumento de capital en el ejemplo aquí 20.000 a 30.000 yo estoy poco de pie porque no puede estar de pie pero lo ves en cuando me levanto 20 a 30.000 y tenemos un aumento de productividad de 200 a 350 o sea intensidad de capital por trabajador capital por empleo número de máquinas por trabajador y aquí tenemos la productividad APB dividido por el empleo aumento de la productividad si tenemos si añadimos 10.000 más según aumento de la intensidad de capital un aumento igual genera rendimientos marginales en la productividad en vez de 150 125 en vez de 125 perdón 200 y cuando estamos en la parte derecha aumenta aumenta la productividad comprando más máquinas casi nada porque si vosotros tenéis todos un obredor y compramos un obredor más pues esto sobra hombre aumenta la productividad un poquito porque igual uno se rompe y lo utilizan mientras la están arreglando pero claro si toda la talla se escribiera a mano y damos un obredor para todo el grupo aumenta mucho la productividad entonces en cada punto de esta curva el aumento de la productividad es un poquito menos nunca es negativo bueno nunca es negativo nunca es negativo porque si no no compras las máquinas si puede ser negativo bueno cuando estamos en la parte derecha ¿cómo podemos aumentar la productividad? innovación máquinas mejores en vez de una máquina de escribir que curiosamente me llamó mucho la atención estuve unos días en Bogotá visitando un sobrino mío que vive ahí y vi ahí al lado de la plaza de Botero uno con máquinas de escribir esperando que alguien le pedí a Cater y dijo todavía existe no y entonces competitividad innovación mejores productos o mejores procesos de producción entonces Alfred Marshall lo conocéis la mente humana es que no sé qué pasó la mente humana bueno está aún mal la mente humana es el único factor capaz de superar la fuerza aritmética de los rendimientos marginales decrecientes o sea que si tú aumentas la tecnología pues aumenta la productividad y vamos a ver algunos ejemplos el abaco de 2000 años antes de Cristo la regla de cálculo estoy casi seguro que unos cuantos aquí ni sabe qué es es una calculadora del siglo 1622 que hay tres piezas que se mueven para calcular el cosines el cinis cosas matemáticas raras si alguien quiere saberlo lo buscáis en internet como funciona yo lo he utilizado en la escuela cuando yo empezaba no había calculadoras la primera calculadora mecánica es de 1642 pero bueno no vamos a decir nada ya tenemos unos más y cada vez aumenta la productividad entonces volvemos a la pregunta ¿qué es más importante? ¿capital o innovación? vosotros sois del máster mis alumnos también dicen innovación pero son de segundo o tercero a ver ¿quién ha dicho depende? que tiene razón ¿quién ha dicho? depende a ver depende donde estás en la curva si tú estás en la parte izquierda más capital es muy importante o sea si tú estás aquí al inicio olvidamos un momento de la vaca si tú estás aquí África China hace 20 años China aumenta mucho la productividad porque introduce más máquinas además hoy en día introduce máquinas mucho mejor China es el segundo país con más investigadores del mundo después de Estados Unidos si estás a la derecha lo más importante es la innovación España ya está ahí a la derecha Colombia no sabría decir dónde está algunas regiones de Colombia están aquí alguna región igual qué sé yo no sabría decir pero bueno supongo que Colombia está en una posición de intermedio entonces son las dos cosas competitividad es productividad y la productividad depende de capital por trabajador número de máquinas por trabajador y de innovación no sé si habéis oído el sonido pero es la calculadora ahí o sea los rendimientos marginales decrecientes tienen dos consecuencias la aportación de más capital por trabajador es limitada que he dicho al principio yo voy a explicar algunas cosas importantes para la competitividad y sus limitaciones segundo los países pobres deberían crecer más rápido que los países ricos porque cuando aumenta el capital todavía está en la parte inicial de la curva ¿qué es más importante más capital por trabajo o más innovación? pues ya lo hemos dicho ya ya vamos bueno aquí tenéis la convergencia y la ya no me acabo yo que es una cosa que he puesto nueva aquí a ver siguiente pregunta salarios para la competitividad importante o no importante por supuesto no hablamos de salarios capital intelectual si no vamos a ver bien hablamos de salarios a secas porque tú puedes también bajar los salarios los profesionales muchos muchos hospitales de Estados Unidos ¿cómo analizan sus como se llama rayos X los rayos X rayos X rayos X ¿cómo se analizan? lo mandan a la India donde hay un médico con un salario bajo en la India lo mira y solamente si este ve algo importante avisa al médico en Estados Unidos oye este tienes que mirar con más detalle entonces salario es importante para competir no pongo ninguna duda ¿Colombia puede que es un país de salarios bajos? sí ¿no? ¿España es un país de salarios altos? mmm 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 paña paña es que en España aquí vemos los costes salarios de distintos países España tiene salarios bajos respecto a Noruega Bélgica Alemania Francia pero por ejemplo Rumanía que está en la Unión Europea o sea que no hay aranzales puede competir Rumanía está en 3,8 o sea 5 veces menos que España Polonia Colombia a 4,25 pero claro pero si Colombia quiere competir con Rusia con Bulgaria Filipinas en salarios lo tiene más difícil o sea no cabe duda que salarios algún país ha subido alguna vez los salarios para ser más competitivo Singapur Singapur en los años 60 70 tenía una política de exportaciones y dice mira si nosotros exportamos cada vez más pero si hacemos exportaciones con salarios bajos vamos a exportar exportar bienes de un bajo valor añadido si subimos los salarios obligamos a las empresas comprar más y mejores máquinas para compensar el coste de los trabajadores la subida salarial no fue obligatorio pero todos de administración pública y todo de universidad y no sé qué subieron los salarios y las empresas seguían al final entonces España puede competir en salarios bajos pues no con 22,4 yo digo España porque es el país donde vivo ¿no? Holanda está en países bajos pero no pone exactamente el dato pero bueno no puede competir en salarios bajos no puede competir vendiendo camisetas blancas sin ningún valor añadido porque yo lo digo a los alumnos pero ¿os parece bien que cierren las fábricas de taxis en España y las lleven a China para competir mejor y tener costes más bajos? Dice hombre los trabajadores se van a la calle muy mal pues me parece muy mal entonces digo ¿queréis salarios altos o bajos? no queremos salarios altos si queremos salarios altos no podemos producir productos de bajo nivel de nuevo es un problema de distribución porque como sabéis muy bien que soy de Colombia el precio de café el número de coches ha bajado muchísimo no sé si conocéis la teoría de Previs de ¿cómo se llama? el intercambio real no en dinero no en dólares pero por cada mil kilos de café ¿qué número de productos reciben los países ricos? y antes al café le daban cinco coches y ahora para la misma cantidad de café le dan un coche bueno digo coche que podría ser cualquier otro producto porque bueno no entonces de nuevo si España baja los salarios y todos los demás países hacen lo mismo estamos igual porque lo que cuenta es la productividad dicho de otra forma la mejor compilidad se puede obtener a corto plazo también mediante disminución de los salarios si los compiladores y otros países siguen la misma estrategia los beneficios desaparecen y se entra en una competición destructiva de bajar los salarios entonces no lo que hay que hacer aumentar la productividad aumentar innovación y aumentar la productividad para competir en la extranjera un país tiene que ofrecer productos con una relación calidad precio mejor que sus competidores ojo exportar es muy importante porque si todo el mundo tiene el mismo nivel económico si un país exporta otro país tiene que importar entonces si todo llegaría al mismo nivel económico igual nadie quiere empezar a exportar no todos los países pueden ser exportadores y por lo tanto más dudas preguntas sobre esto ¿cuánto tiempo llevo? bueno todavía no se ha dormido en ninguno sé que puedo seguir díme si Colombia va a venir digamos exportando productos que no tienen valor agregado no hay como no se hagan una alta de ganar pues con el mercado exporta pero exporta puro valor agregado exportar pura? pues productos de valor agregado ya han puesto repinado servicios que no han especializado o tecnología hombre Singapur es un país muy pequeño un poquito más difícil de comprar pero China empezaba con exportación de productos muy bajo nivel barato todo costaba entonces un euro y hoy en día tiene unos productos altos o sea dentro de la innovación el aprendizaje es muy importante y tú tienes que aprender de industrializar si tú utilizas las exportaciones de bajo nivel para desviar una industria si Venezuela hubiera utilizado el dinero del petróleo para montar una industria ahora estaría de otra forma si lo utilizas para el consumo puro y duro pues no y para la corrupción por supuesto entonces no no puedes o sea lo que de nuevo los salarios son importantes pero al final lo que tienes es que construir un sistema productivo con un alto nivel de productividad cuando más el productividad igual que es la esto ya es fuera de lo que tengo preparado pero los robots que ahora están hablando en España se han dejado producir textiles se han dejado muchas actividades porque con el nivel de salario de 22 euros por hora no puedes producir muchos productos igual que con los robots vuelve esta parte la producción a los países ricos la producción de textiles la producción sea igual para Europa se generan unas producciones no lo sé pensando en voz alta bueno cosas que estoy pensando ya hace tiempo igual a estos robots o sea de nuevo esta tecnología si estos robots implica que se van a producir lo que se produce en los países pobres pues de nuevo se encuentran los países pobres papel central la empresa de innovación bueno hay algunas citas de Marks Engels de Juppert lo voy a saltar pero no cabe duda y ya vamos a unos datos que las empresas gastan el 66% de IMAXD global y las empresas multinacionales los 2.500 empresas más grandes son responsables del 50% de la inversión mundial en IMAXD y el 90% de las empresas te gustan o no las empresas las empresas son lo que gastan en IMAXD y las empresas son los que introducen los productos en el mercado y por lo tanto incluso se pedían un poquito más al top 100 en el top 500 ejecutan el 53% 80% de las IMAXD empresarial los países más avanzados las empresas gastan alrededor 60% de IMAXD Estados Unidos 72% Alemania 68% España 53% China 77% China es un caso muy raro porque es una mezcla de mercado comunitario con capitalista y todas las empresas son media estatales y no los países en desarrollo el porcentaje es muy bajo Brasil 36% México 31% 20% Egipto 3% y no tengo Colombia pensaba que estaba ahí al 2% entonces con Egipto todos de nuevo en los países más ricos son las empresas una empresa debe ser renovadora para ser competitiva y tener éxito en el mercado nunca creéis lo que yo digo o que yo intento ahí incentivar que contestéis tiene que ser no sé si viene ahora el director de Coca-Cola el director de tradición no lo cambian siempre es domino y aún están posicionados en el mercado eso es el director de Coca-Cola dice mi empresa desde 1888 estoy vendiendo el mismo producto Coca-Cola es innovador en algunas cosas en estos 100 años marketing sí publicidad la Coca-Cola la empresa Coca-Cola diseña su propio marketing y su propia campaña de publicidad lo compra innovación en el producto de Coca-Cola Coca-Cola light todo copiado todo copiado el Coca-Cola light lo inventaron primero en Chicago una empresa muy pequeñita que solamente lo vendían en Chicago no para light porque sobrepeso lo inventó para la gente que no podía tomar azúcar para un producto que a ver sector manufacturero porcentaje de empresas no innovadoras Estados Unidos 67% México 90% Colombia 75% me parece muy muy bajo pero bueno no innovaciones la empresa puede hacer dos tipos de innovaciones según el manual 2 lo que hemos visto al principio es innovación para la empresa que introduce un producto nuevo para la empresa pero no para el mercado o productos de mercado aquí vemos los porcentajes innovación de productos nuevos para la empresa Alemania 63% muy alto yo de hecho creo que el dato es erróneo lo he comprobado en internet pero en el OSD no en Google no en Wikipedia y pon ahí pero yo creo que es exagerado pero Colombia 24,6% hombre los países en desarrollo introducen más innovaciones para la empresa que para el mercado mundial porque estas son las grandes empresas pero vemos que el porcentaje de empresas nuevas para mercados es en todos los países bajos 4,8% en Estados Unidos de nuevo en Alemania 13,3% igual en Alemania puede ser que la encuesta se hace para empresas mayores de X trabajadores y no sé pero conclusión no hay que ser una empresa innovadora para ser competitivo pero si un país una región no es innovador nunca será competitivo con un alto nivel de ingresos recuerda que el OSD dice competitiva es que tú puedes conseguir que tu población tiene un nivel alto de vida y esto solamente se puede obtener con más innovación es decir donde las empresas pueden competir en productos de baja tecnología pues los países no las empresas que innovan hombre las empresas más innovadoras tienen que seguir innovando no hay elección el mundo avanza rápidamente con o sin ti y por lo tanto pues oye te comen aunque una empresa nueva esto no es seguro el éxito ¿por qué no es seguro el éxito? los competidores hay muchos competidores que te pueden alcanzar solución riesgo tecnológico solución tecnológica es correcta y si es correcta es alcanzable y si es alcanzable está alcanzable a un coste que te permite venderlo en el mercado para desarrollar un producto muy bueno pero nadie lo puede comprar el tiempo al final requerido para llegar al mercado la propia existencia del mercado futuro la gran mayoría de los productos introducidos al mercado nunca tienen éxito tienen éxito si vamos a los supermercados 95% de los productos nuevos que se introducen en supermercados en un año desaparece porque claro alguien ennova pensando que este producto podría tener un mercado a un precio que él piensa que sería más o menos el coste más sus beneficios pero no sabe el coste real del desarrollo porque de repente un año más de ese desarrollo aumenta un 10-15% el precio entonces no es fácil agentes privados inviertan si saben o creen saber que la existencia de ciertas oportunidades tecnológicas si espero que exista un mercado para estos nuevos productos y si espero tener beneficios y esto no sabemos ahí repito un poquito lo que ya he dicho y vamos a ver ¿qué es? bueno voy más rápido que yo pensaba vamos a ver un poquito para qué la innovación sería importante para las empresas abrir nuevos mercados innovación de producto para abrir nuevos mercados para evitar la limitación de los productos y reactivar el mercado saturado ya hemos hablado del ejemplo del disco de venilo al CD yo que a mí me gusta mucho la música yo tenía qué sé yo mil discos de venilo una cosa así muchísimo al final ya no compras más discos porque ya con mil discos tienes que escuchar tres al día para escuchar todos los que tienes los mil trescientos yo creo que nunca vuelto a escuchar se introduce al CD hombre algunos discos muy buenos de música clásica de Pink Floyd de Donald Senede muy importante lo compré en CD y entonces lo que al mercado en los años ochenta al mercado de música estaba en crisis introduce el disco de venilo al CD y de repente vende mucho y ahora ya están en crisis porque todo el mundo la baja gratis en internet y ahora todos los bandas siguen tocando a todas las edades siguen tocando todas las semanas para obtener ingresos bueno que trabaja un poquito evitar la imitación del producto de nuevo ahí hay dos cosas evitar la imitación yo introduzco un producto nuevo y cuando la empresa casi me acerca el imitador tengo ya un nuevo producto no sé si hay el Formula 1 cada semana se introducen en los coches de Formula 1 cosas nuevas para ganar 0,003 segundos cada vuelta y cuando tú llegas hay algún colombiano que se hace bien en Formula 1 no me suena si había había ahora mismo ah claro si ya se viene abrir entonces la imitación de productos pero también lo que hemos hablado antes la obsolescencia programada yo no introduzco todas las tecnologías nuevas que ya tengo las hago poco a poco para que sigas comprando normalmente el producto nuevo lo pongo a un precio muy alto y lo compro en los más ricos y vamos bajando el precio y cuando ya tengo el precio para el público grande o los más con menos ingresos ya tengo un nuevo producto y que van de forma paralela y por lo tanto no sé solamente evitar limitación pero también mantener el mercado y habría nuevos mercados de cosas que no se hicieron claro abrir un nuevo mercado un nuevo producto patentado tiene un monopolio temporal solamente lo puedes vender tú Tetrabrick Tetra Pak mira aquí si pongo Pak para la leche fórmula de ser Coca-Cola aspirinas que fueron patentes en su momento Coca-Cola por supuesto los patentes son 20-25 años entonces la Coca-Cola en 1888 ya no tiene patentes pero tiene marca y tiene marketing como ya me has dicho y más o menos ya evitar la imitación es ya más hablado al seren ahí más o menos bueno la ropa la ropa es el ejemplo la moda es el ejemplo típico de obsolescencia programada hoy en día cada antes cada seis meses un color nuevo y la gente comprando el color nuevo para estar de moda hoy en día Saga casi cada dos meses o cada seis semanas introduce un producto nuevo entonces la forma continua y entonces los que lo pueden pagar porque oye es una menoría que puede pagarlo tiene yo tengo 40 pares de zapatos pues nada oye ya he acabado ya lo siento he ido un poquito más rápido para dejar acabar seguimos cinco minutos ahora hablemos muy corto muy breve las empresas más innovadoras son los que obtienen los beneficios dicho de otro modo la empresa que que introduce la innovación al mercado es la empresa que obtiene más beneficios de su producto depende ¿y de qué depende? de cómo maneja esa información no es la capacidad si tiene capacidad que rápido se lleva al mercado que se adueña del mercado también ¿quién? que se adueña del mercado sí o sea en realidad es la pregunta ¿quién se adueña del mercado? hay un artículo muy interesante 12.000 citas en Google Scholar ¿tú quieres decir algo? Profiting from technological innovation implication for integration collaboration licensing and public policy un artículo muy interesante y habla un poquito de esto la obtención de los beneficios de una nueva innovación que refleje la competitividad de las empresas se basa fundamentalmente en dos aspectos la posibilidad de imitación que rápido se puede imitarlo muchas personas introducen una innovación no la patentan el metro cable si lo hubiera patentado hubiera tenido un producto muy interesante para las exportaciones pero no la habéis patentado y todo el mundo la puede utilizar es más hay cosas de patentes que no se patente y lo patente la empresa competidora ¿cómo se llaman? los Harley Davidson los motos desgriaban un montón de patentes tan rápido y el que la CIA estaba ya muy estresado y no y de repente Ford patentaba sus productos y ya no podían vender sus propios motores ahora estamos hablando de estas innovaciones Coca-Cola innovación de marketing muy importante y esta sí fue la idea de Coca-Cola Casilla Coca-Cola creo que fue la segunda guerra mundial pero no estoy seguro si es el segundo o el primero no, será el primero Casilla Coca-Cola daba gratis Coca-Cola a todos sus soldados en todo el planeta los soldados lo bebían volvía a Estados Unidos y qué rico pues este hay tomado pero no solamente los soldados los soldados le daban a los países que habían liberado hombre los libertadores americanos nos dan ahí pues Coca-Cola al ejemplo de Harley Davidson por eso me recordaba la Coca-Cola así una cosa parecida Harley Davidson pierde todos sus patentes porque los patentes estaban bueno yo estoy casi seguro que fue Ford pero ahora empieza a entrar yo creo que es seguro y entonces pierde su mercado el Estado Estados Unidos saca una una convocatoria de de 20.000 motos con motos con sidecar y la sacan la convocatoria que necesitamos tanto y entonces Harley Davidson también se presenta y entonces Ford y alguna empresa más de motos en Estados Unidos ¿eh? Indian si puede ser dice que bueno pero es una empresa pequeña no tiene la capacidad de producir y entonces el de Harley Davidson dice no es verdad no podemos hacer los 20.000 pero podemos asegurar que los que ponemos los propios militares lo pueden cambiar algunas piezas del producto en el mismo sitio y esto es importante porque si estás oyendo los alamanes se rompe la moto el de Ford y la India la tenía que ir al campamento pedir que la mande una cadena una rueda y no sé qué y entonces los de Harley Davidson su innovación además hicieron muchísimas innovaciones de producto de moto patentado por Ford o quien sea lo que hicieron es ganaban dice al militar que estaba ahí dice mira estos quiero estos los tuyos tú lo que tú puedes producir compro y lo que sobra de los demás entonces es una forma de y todo esto pensando en otras cosas media posibilidad de limitación nivel de apropiabilidad patente secreto o un producto que tú con un pequeño cambio ya tienes un producto distinto entonces característica de la tecnología información codificada es mucho más fácil de copiar que conocimientos tácitos y si la información codificada si es un diseño dominante una vez que tú consigues imitar al diseño dominante ya sabes que tienes un mercado si son diseños que no sabes si el diseño va a ganar o no no tienes mercado la complejidad de la tecnología la incertidumbre que es el paradigma del diseño dominante y muy importante y este va al artículo que es quizás lo más importante activos complementarios como volkswagen montó o dicho de otra forma como ha conseguido volkswagen ser el coche más vendido en los años 50 y 60 alguien lo sabe tener una red de distribución en todos los grandes pueblos tenía un taller de volkswagen de nuevo si mi coche rompe y tengo que ir a la ciudad llevar al coche estamos hablando en los años 50 y 60 las carreteras fatal y entonces volkswagen lo que hacía es si nosotros queremos introducir un fármaco necesitamos médicos que confíen al fármaco y prescribe el fármaco y entonces muchas empresas pequeñas muchos inventores no tienen la capacidad y entonces lo tienen que hacer con grandes empresas vender su tecnología a Bill Gates y Bill Gates dice yo te compro la tecnología por 2 millones si la introduces al mercado podrías ganar 50 millones pero yo te la compro por 2 millones porque tú no la puedes introducir al mercado yo te la compro la meto en un cajón para ninguna otra empresa lo introducen al mercado y compiten conmigo y nada este es más o menos lo que quería hablar creo que ya pues muchas gracias dudas, preguntas comentarios Colombia no sé cómo va no te he contestado porque no no tengo ni idea pero bueno yo creo que Colombia está es un país que va bien económicamente y que están avanzando yo creo que hay cosas interesantes sí pero ahí tienes que mirar la evolución no tienes que mirar cómo está Colombia tienes que mirar cómo está Colombia hace 10 años hace 15 años Colombia ha mandado muchísimos estudiantes fuera como los chinos que mandaban 2 millones de chinos estudiando fuera y todo esto cuando vuelve a su país si vuelve trae mucha información conocimiento pues nada si queréis escucharme más mañana y mañana pasado estoy en la universidad UPB hablando de otras cosas pues nada muchas gracias gracias